El país ha llegado a una situación en la que está viviendo actualmente. ¿Cuál es su visión de lo que sucede hoy por hoy en Ecuador? Si ni siquiera es difícil explicarlo, ustedes pueden revisar las estadísticas, pero es la cosecha de lo que se ha hablado durante siete años de odio, de persecución política, de destrucción sistemática del Estado y particularmente de la institucionalidad de seguridad, que nos convirtió en el segundo país más seguro de América Latina con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy nos tiene entre los cinco más violentos del planeta, del mundo, con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, siete, ocho veces más de lo que teníamos en violencia en el 2017. ¿A qué se debe eso? Cuando nos traiciona Lenín Moreno por hacernos quedar mal, por decir que habíamos hecho un Estado obeso, que éramos populistas, gasto público, empieza a desmantelar el Estado. Eliminan Ministerio de Seguridad, Coordinador de Seguridad, que coordinaba hasta con Colombia, porque la droga viene de Colombia. Diríamos las comisiones binacionales fronteras, con Bifrón, ya no existe. Eliminaron Ministerio de Justicia encargada de las cárceles. Hoy las cárceles son propiedad de las mafias y de ahí dirigen el crimen organizado. Eliminaron el Ministerio de Interior, encargada exclusivamente la Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional. Hoy la Policía Nacional ha vuelto a ser mendiga. Redujeron a la tercera parte el presupuesto para cárceles. Eliminaron la Escuela de Guías Penitenciarias. Como cierto fuera poco, en el 2018 hicieron una consulta popular absolutamente ilegal. Es un golpe de Estado. De acuerdo con la Constitución ecuatoriana, tenemos cinco funciones del Estado. Ejecutiva, legislativa, electoral, judicial y de control social. Estas tres últimas fueron tomadas a través de esa consulta inconstitucional. ¿Qué es la función de control social? Entre otras cosas, la que elige por el concurso nacional de merecimientos la autoridad de control. Procurador, contralor, fiscal, consejo de la juzgatura. Todos se lo tomaron con concursos ilegales por perseguir a Correa. Todo está corrompido y hoy lloramos lágrimas de sangre. Ahí está la explicación. Usted puede revisar las cifras y los datos que le he dado. Bueno, muy buenos días, expresidente Correa. Ayer hablábamos con periodistas del Ecuador y nos decían dos cosas frente al papel suyo dentro de todo este, dentro de lo que está pasando en este momento en Ecuador. Pues porque, por supuesto, usted fue presidente de esa nación. Que en algunos aspectos... Sí, presidente hace siete años, mi querida periodista. Sí, claro, pero esto... ¿Se hace siete años? Claro, por supuesto, pero esto no es algo que se gesta de la noche a la mañana, sino que se viene enconando en una nación y... Pero ese es el argumento de siempre. O sea, se gestó desde hace siete años. No, yo no creo. ¿Cuástrame algún dato de aquí? No creo que sea siete años, puede que sea hace veinte. Nosotros tenemos también muchas décadas de esto. Nosotros padecemos elenconando el crimen. Bueno, entonces, datos. Usted durante su gobierno sacó la base militar de los Estados Unidos en Manta bajo el argumento de nacionalismos, etcétera, etcétera. Muchos dicen y atribuyen a que este hecho de que no estuviera ya esa base militar en territorio ecuatoriano pues contribuyó a que el crimen creciera y a que las bandas y que los narcotraficantes se fueran fortaleciendo, quizás con ayuda de narcotraficantes de países vecinos como Colombia. Mire, qué malos datos que dio. Porque si usted revisa la cifra de homicidios, cuando sale la base de Manta tenemos dieciocho homicidios por cada cien mil habitantes y a partir de que sale la base de Manta solo se reduce la tasa de homicidios hasta llegar a cinco punto ocho por cada cien mil la segunda más baja de la región. Datos, no relatos. O sea, con esos argumentos echando de la culpa una base militar que salió hace catorce años cuando Colombia tiene siete y ya se me pasa. Bueno, y a mí me molestan la culpa a Simón Bolívar por expulsar a los españoles. Con todo respeto, señora periodista, no repiten esas cosas con estar la mala fe ciertos periodistas que tratan de poner cortinas de humo entre el fracaso de los gobiernos neoliberales que desmantelaron al Estado. Esa es la realidad. Bueno, entonces, según usted, ¿dónde empieza la debacle en Ecuador? Porque pues su gobierno fue una maravilla. No fue una maravilla, pero todos los indicadores, así le doy a ustedes, dicen que fue tremendamente exitoso. Vea Banco Mundial, Programa Naciones Unidas de Desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Competitividad del Foro de Davos nos puso como la segunda mejor infraestructura del país. O sea, real, nos llamaban el jaguar latinoamericano. Y los colombianos lo recuerdan. Recuerdan con mi gobierno cuando pasaban la frontera y veían carreteras espectaculares y un cambio total en la situación, ¿no? De servicios públicos, etcétera. Pero lo dicen las estadísticas y lo dice la evidencia y lo dicen los estudios serios. En el 2017 se empieza a desmantelar el Estado y aquí ocurre la debacle que ha ocurrido. En el 2018, por perseguirnos, hacen una consulta popular inconstitucional, sin control constitucional, nombra un consejo transitorio de participación ciudadana que es el que elige la autoridad de control. El presidente de ese consejo se declara por encima de la Constitución y destituyen hasta la Corte Constitucional. Declaran siete meses de vacancia constitucional. Eso no existe en Estado de Derecho. Esto fue un golpe de Estado. Sacan 70% de los jueces y dejan al 30% enemigo de Correa y ponen 70% de los peores con tal de que nos persigan. Y lo mismo hicieron en todos los estamentos del Estado. Y ahí están las consecuencias. El crimen organizado creció sin control, se armó, tienen hasta bazucas. ¿Cómo puede un Estado permitir que ingrese bazucas? Y, sobre todo, esto no ocurría antes. Tal vez mi gobierno había crimen organizado como hay en Colombia, Estados Unidos, en Bélgica, pero se infiltró en el Estado. Esto no ha ocurrido nunca. Se infiltró en el gobierno de Lazo, en Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema de Justicia, Sistema Carcelario, etc. Expresidente, en medio de esta crisis se conoció una declaración suya brindándole apoyo al presidente Novoa para enfrentar esta situación. ¿Qué espera usted del presidente Novoa y qué implica el apoyo que usted le ha dado? Empecemos por lo segundo, que es más sencillo de contestar o menos doloroso de contestar. El apoyo significa todo lo que necesite. Tenemos el mayor bloque legislativo, todo el apoyo legislativo por enfrentar al crimen organizado que le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer, la patria debe vencer. Han declarado la guerra al Estado. Entonces, todo el apoyo legislativo, el apoyo con el contingente humano, la experiencia que tenemos, casi todos los sectores políticos le han brindado el apoyo incondicional al presidente. Tiene la oportunidad de construir un gobierno de coalición nacional con los mejores hombres y mujeres, o al menos un consejo de asesor. Porque viene la respuesta a la primera pregunta. Yo no espero mucho del presidente Novoa. Es un presidente totalmente impreparado, el hijo del hombre más rico del país que tuvo los millones para una campaña multimillonaria y ganar la presidencia con la ayuda de la prensa, con lo de siempre, asesinato de candidatos opositores para perjudicarnos y todo aquello. Pero está totalmente impreparado. Es obvio que está impreparado. Ahora, si usted no tiene preparación, y nadie puede ser experto en todas las áreas, rodee a esa gente del más alto nivel. El nivel es pésimo del gobierno nacional. Mire quién es el ministro de Defensa del Ecuador. Es un tiktokero. Mire quién es la ministra de Gobierno. Una señora mexicana que la nacionalizó a la rapa y no sabe dónde está parada. Miren quién es el director de seguridad, un empresario del caucho, amigo del presidente. Con eso nunca van a vencer en la guerra, al menos que todo lo manejen las Fuerzas Armadas y se pierda control civil. Entonces tiene que fortalecer el equipo de gobierno y también eso implica el apoyo que le han dado a las diferentes fuerzas políticas. Le están ofreciendo todo el contingente humano con el que cuenta. Señor expresidente, justamente sobre el gobierno de Daniel Novoa le quería preguntar esto. Con lo que ha pasado, se fugó el preso más peligroso del país, alias Fito. Usted ha hecho una radiografía terrible de un gobierno muy flojo. ¿Usted no cree entonces que esta crisis lo que va a hacer es acabar con el gobierno de Novoa, que no lleva ni siquiera dos meses en el poder? No, cometió gravísimos errores, la fuga de Fito, las mentiras, no hubo un caso que fuiste un show metástasis con las narcopolíticas, no hay un narcotraficante preso, fue para descabezar la justicia y volver a controlar la justicia por parte de la fiscal corrupta, la que llamó al fiscal de Colombia en las elecciones del 2021 porque nos había financiado el Ejército de Liberación Nacional. Ya no Guillermo Lazo, las elecciones nunca se volvió a hablar del caso, que vea los shows que montan. Entonces, con eso, bueno, se me fue la idea, me puede repetir la pregunta, por favor. ¿Por qué le contesté lo de la fiscal y lo del caso metástasis? Claro. Sí, presidente, le decía que si esta crisis no puede acabar con el gobierno de Daniel Novoa. De acuerdo. Entonces, ahí dijo Novoa que eso era parte del plan FENI, lo cual era una mentira. No existe el plan FENI, que fue el plan de seguridad que ofreció durante campaña como marketing político con drones, policías vestidos de robocop. No existe eso. Entonces, cayó la mentira. Fueron graves errores del gobierno. Yo creo que el decreto de emergencia declarando conflicto interno sí es un acierto del gobierno porque da capacidad a las Fuerzas Armadas para utilizar todo su poder, incluso letal, para enfrentar a estos grupos que han declarado la guerra al Estado y que están cayendo en acciones terroristas. Eso sí es un acierto del presidente Novoa y por eso le hemos dado todo el apoyo en ese contexto. Pero ahí sí venía cometiendo gravísimos errores. Señor expresidente, lo saluda Fernando Quijano. Yo soy de la teoría de que desde Manta, Ecuador, desde la provincia de Esmeraldas hasta el departamento del Valle con Buenaventura, nuestro único puerto en el Pacífico, se está formando una república independiente del narcotráfico con afecciones claras en Ecuador, con afecciones crónicas en Colombia. Los dos estados, el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano, no intervienen. ¿No cree usted que es el momento de volverle a acudir a Estados Unidos que ponga, que restaure la base en Ecuador, en Manta y que instaure una base en Bahía Solano o en Buenaventura para garantizar una seguridad que estos estados son incapaces de dar? Somos estados incapaces de dar seguridad. Yo no coincido con usted. En todo caso, ustedes ya no tienen siete bases militares. Ya tendrían que haber vuelto. eso tendría que ser el país más seguro del mundo, no solo de América Latina. Si por ahí fuera la solución, ya Colombia habría solucionado el problema. Mire, no tapemos el sol con un dedo y sepamos relacionar causa con efecto. Lo que está pasando en Ecuador no es el efecto de la salida de hace catorce años, el efecto de la destrucción sistemática del Estado en los últimos seis, siete años, como le insisto, por odio político, por persecución política, por fundamentalismo ideológico, porque esa gente no cree en el Estado. Expresidente, pero esta explicación que usted nos da sobre el fenómeno del narcotráfico en Ecuador, ¿no le parece que es un poco simplista? ¿No sobresimplifica los hechos y no los explica más ampliamente? No, yo creo que es bastante profunda de lo nacional. Porque usted habla solamente de errores de los gobiernos a los que usted se opone, pero es que aquí estamos hablando de un fenómeno transnacional con la presencia de mexicanos que ha afectado a Paraguay, a México, a Chile, a Brasil, y usted solamente le indica culpas a los gobiernos con los que no está de acuerdo. Eso no es un poco demagógico. No, demagógico, yo no soy demagogo, que no le guste mi explicación es otra cosa, pero le estoy dando la explicación nacional. Claro que a nivel internacional el contexto se complicó. La droga perdió mercado, la cocaína sobre todo, en Estados Unidos por nuevas drogas sintéticas más baratas, mortales, se me va el nombre en este momento, y miraron más a los mercados del sur. Entonces, sí, se intensificó el problema de la droga para la región, pero ahí los estados pueden responder con mejores medidas y lo que hicieron en Ecuador es debilitar a todo el estado. Señor Correa, ayer en el programa La Noche de NTN24 el senador republicano de los Estados Unidos Marco Rubio se refirió a usted. Dijo no tener duda de que el expresidente, es decir, usted, apoyó a grupos criminales para, según dijo, buscar beneficios políticos y desestabilizar a gobiernos que no le son afines. Le voy a poner el audio. Bueno, yo no creo que hay duda ninguna que Correa y su grupo político ha tenido enlaces con diferentes grupos y lo ha utilizado para su política interna, para desestabilizar los gobiernos que no son de la línea que lleva Correa y lo ha hecho desde extranjero y lo hemos visto, lo vimos cuando estábamos ahí. Yo no puedo decir. ¿Qué le responde usted al senador Marco Rubio? Él lo ha visto, lo ha visto, le conto, está fuera de cualquier duda. Mire qué fuente están utilizando. No conozco a este señor, pero es terrible que cualquier mamarracho se atreve a decir cualquier cosa. Mire, cortemos por lo sano, porque estas cosas me indignan a mí. El FBI utiliza el polígrafo, porque yo creo que deberíamos utilizarlo en nuestro país. Yo me pongan de un polígrafo, a ver si alguna vez he tenido relación con grupos paramilitares, guerrilleros, droga y tontería. Y si es que yo no paso ese test, yo me pego un tiro. Pero si lo paso es que se pegue un tiro un mamarracho como Rubio, porque estoy harto de estos falsos. ¿Qué le parece? Pásele la oferta a Rubio, parece que tiene los cojones para aceptarlo, porque si tiene la cobardía para difamar. Don Juan Lozano tiene presencia. Le quería preguntar en esa explicación sobre el narcotráfico transnacional, desde su óptica, los vínculos entre las FARC de Colombia, las guerrillas de Colombia, esas mafias narcotraficantes que están en Colombia y lo que está pasando en Ecuador. También cuando su campaña se acusó a unas personas que se habían reunido con miembros de las FARC que habían ido a nombre de su campaña, quizás alguien de apellido Larrea, si la memoria no me falla, pero desde su óptica, ¿cómo operan aquí estas mafias binacionales? Las FARC, el cartel de los soles de Venezuela, el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, ¿cómo es eso de la mafia transnacional, expresidente? Es de cómo es la vida, ¿no? La red de uno de los tantos traidores es muy cercano a Lenín Moreno, así que lo puede entrevistar y ahora que es enemigo pregúntele si alguna vez tuve algo que ver con la FARC y tampoco fue cierto lo que dijeron que él se reunió con la FARC, sacaron una foto de un tipo muy parecido pero era un dirigente comunista argentino, ¿no? Me parece que el tipo que estuvo involucrado con la FARC fue un coronel Jorge Brito, que yo lo conocí en el gobierno de Alfredo Palacio, nos ayudó en la primera vuelta, desapareció en la segunda vuelta, nunca fue miembro de movimiento político, nunca fue miembro de mi gobierno, y él le pidió plata a la FARC en nuestro nombre, la FARC fueron estafadas, yo no conocí a alguien de la FARC hasta la firma de los acuerdos de paz en Cartagena cuando nos invitó el presidente Juan Manuel Santos, ¿cuál era la segunda parte de su pregunta, por favor? La presencia de las mafias transnacionales, cartel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, lo que ha quedado de las disidencias de las FARC en todo este proceso, esto no es solo Ecuador, es la mafia que se mueve por todo el hemisferio. Pero diferenciemos, una cosa son los disidentes de las FARC que se dedicaron al crimen común, a la violencia, y bueno, tenemos una frontera caliente y hay que activar los mecanismos de seguridad, otra cosa es este crimen transnacional organizado, como el cartel Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa, y es cierto, es lo que le decía, perdieron mercado en Estados Unidos y vieron hacia el sur, infiltraron nuestros países, entraron en contacto con grupos nacionales, en el caso ecuatoriano, los choneros primero, los lobos después, me parece que los choneros con Sinaloa, los lobos con Jalisco, Nueva Generación, de ahí reciben el financiamiento, con lo cual pueden captar más miembros, pueden armarse, pueden tener muchísimos recursos porque tienen los recursos financieros, y bueno, sí, hay ese contacto transnacional, por eso, el crimen transnacional hay que tratarlo con enfrentarlo con estrategias transnacionales, y eso precisamente lo que tenemos es un azul, otra de las víctimas de los fundamentalismos ideológicos. Expresidente, su presidente Novoa ayer le respondió a Colombia que brindó apoyo a la situación que está padeciendo Ecuador, diciendo que iba a reenviar y que ni si Colombia quería brindar apoyo, iba a reenviar 1.500 presos colombianos que hay en las cárceles ecuatorianas de nuevo al país, pues, transgrediendo un poco porque muchos de estos colombianos son colomboecuatorianos o tienen muchas raíces o vínculos con Ecuador. ¿Está de acuerdo con esta medida de reenviar de Ecuador a Colombia 1.500 presos? Bueno, no he escuchado esa declaración, si son colombianos ecuatorianos lo tendría que hacer Ecuador, pero si son colombianos extranjeros, en principio sí estoy de acuerdo y hay tratados para aquello, siempre se ponen peros porque, seamos honestos, va a ser mucho más los colombianos que vayan a Colombia que los colombianos que los ecuatorianos que envíen a Ecuador desde Colombia, entonces para Colombia va a ser un problema, pero para nosotros también es un problema tener esa cantidad de presos extranjeros en nuestras cárceles. Además, estar preso en el extranjero es doble condena, es cuestión hasta de derechos humanos, y nuestras cárceles están saturadas. En principio estoy de acuerdo con la propuesta y declaración del presidente Novo, aunque no tengo mayor información al respecto. Expresidente, hoy usted habla según su propio Instagram, habla con Radio Francia Internacional, habla con nosotros, habla con la agencia EFE, más tarde va a hablar con Blue Radio, a las 11, va a hablar con el periódico de Sonde en el Reino Unido, dice su propia agenda, a las 20, va a hablar con NTN24, nuestra cadena hermana de noticias. ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere pescar en río revuelto y de pronto apostarle a volver al gobierno, es así, ¿qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínese las locuraciones suyas, por si acaso, anote y escuche el pueblo ecuatoriano, yo no he pedido una sola entrevista, todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista que me parece con Caracol, cadena Caracol, Radio Nacional, ¿cómo se llaman ustedes? RCN, ¿no? Pero presidente, muchas veces lo hemos invitado a entrevistas y usted se ha negado y su equipo de prensa se ha negado. Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos, que se me sale, ayer en una entrevista que tuve en TVF en una cadena televisiva aquí en Bélgica, pasaron los videos de mi patria y se me salieron las lágrimas en pleno, ante el público, o sea, ¿acaso hemos tenido antes la crisis que hemos tenido? Ahora se simplifica tener que intervenir y explicar lo que pasa, son cosas tan obvias que yo no sé por qué le buscan la quinta pata del gato, pero que quede claro, pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a este entrevista. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, lo dice, cuando hay mala intención en una pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa, ¿por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo, las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto, así que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, soy el entrevistado, hay una crisis tremenda de Ecuador, pero usted ya empieza a locurar. usted ha dicho en esta entrevista que es una locuración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, ¿usted le haría esta pregunta a otro político? Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo, pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla, ¿quiere volver a ser presidente de Ecuador? Me da la gana, no le tengo que explicar a usted. No, pero no sea grosero, le estoy preguntando, responda la pregunta como se la estoy preguntando, sea un caballero, responda como se la estoy preguntando, ¿quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está corralando, no sea paranoico, ¿quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está corralando, le estamos haciendo una pregunta como es, o no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla, y se quiere pelear con nosotros. Sí, se la estoy preguntando a usted, se la estoy preguntando a usted, con cojones, ¿quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano, sin miedo y sin atacar a la prensa, sin miedo y sin atacar para la prensa, respóndanos, ¿quiere o no quiere? ¿Qué cosa? ¿Quiere o no quiere? Ser presidente de Ecuador, ¿le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Es que usted habla bastante y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted. Pero es que no me está respondiendo sí o no, quiere, sí o no, es sencillo, presidente, sí o no, sí o no, sí o no, Yo seré presidente de Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da la gana hacerlo y no le va a dar explicaciones al respecto. Claro, porque usted siempre ha pensado que no tiene que darle explicaciones a nadie, ese es el problema suyo, un autócrata, ese siempre ha sido usted. Es que al final de cuentas usted termina sacando su personalidad como es, por eso es que usted termina en una situación, en una situación que lo tiene escondido de las autoridades ecuatorianas en otro país, esa es la realidad. La prensa mediocre, ¿ok? Mediocre, ¿por qué mediocre? Porque le exigimos que dé una respuesta. Ah, porque a usted no le parecen bien las preguntas, entonces somos mediocres. Ah, porque nosotros le preguntamos y a usted no le gustan las preguntas, entonces nosotros somos mediocres. No le parece mediocre, más bien un funcionario del Estado, exfuncionario del Estado, que responda a las preguntas como son. Es que no me da la gana de responder. Claro, solo le da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿verdad? Por supuesto, y esas son las entrevistas, ese le parece a usted el talante democrático que debería tener un exmandatario. Pero por supuesto, pues usted no me va a poner la pregunta. Pero por supuesto, entonces lo que usted es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador, eso es lo que usted quiere. Por si es de opinión, yo creo que usted es un pésimo periodista. Ah, sí, y a mí me parece que usted es un pésimo expresidente, y además un señor que queda a todas luces como un gran arrogante frente a los medios de comunicación. Deshonestidad intelectual y profesional. Deshonestidad intelectual a mí, a la suya, que es la que no quiere responder ningún tipo de pregunta. Lo agradezco. Acaba de reconocer ante los días. Reconocer qué, pero usted tiene un problema mental, evidentemente, no se está dando cuenta de todo lo que está diciendo expresidente. Pero cuál malintencionada si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no, presidente nuevamente de Ecuador. Es que vaya bonito, sin vergüenza. Muchas gracias, expresidente. Es usted muy amable, muy gentil. La decencia del señor Rafael Cusco.